Mediante el plan de choque El que la hace la paga, la Policía Metropolitana de Pereira capturaron a tres presuntos homicidas, permitiendo así el esclarecimiento de cuatro homicidios cometidos en los años 2017 y 2018. Podemos lograr la captura de tres personas, entre esa salida Chinga, Olafo, El Viejo, por delitos de homicidio agravado, fabricación y porte de armas de fuego. Con estas capturas se desclarecen cuatro homicidios que se realizaron en este año, donde están dando información importante. Estas personas están aportando, uno de ellos, información de otros hechos que vamos a correlacionar con actividades de policía judicial para importar nuevos cargos. Se despejan cuatro homicidios en el área metropolitana de hechos que ocurrieron en el 2017-2018. Además de estas capturas por homicidio, el GAULA de la Policía Nacional y la Policía de Pereira realizó extinción de hominio a un grupo delincuencial dedicado a la extorsión en la ciudad. Aquí podemos evaluar más de mil millones de pesos incautados a una organización dedicada a la extorsión. Aquí podemos, en esta operación, una finca y dos casas que están evaluados en mil millones de pesos de esta estructura que venían generando extorsión en todas las modalidades en la ciudad de Pereira. Ya se va a lanzar una segunda operación sobre un edificio de esta misma estructura dedicada a la extorsión.